Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y hoy les traigo uno de los mejores masos que hay de la bruja, vamos a probar si en verdad la bruja es buena, si la bruja es mala o que pasa con la bruja, la verdad es que yo tiraría un poquito a mala, pero vamos a probar un par de masos interesantes que tenemos con aquí, el primero vamos a probar una especie de lo que vi que no me acuerdo quien ganó un desafío con el y demás, vamos a probarlo a ver que tal va, la verdad es que me parece bastante bien interesante y vamos a ver pues un poco pues como se desenvuelve en partida y a ver pues que tal pues funciona la bruja en ese sentido, entonces vamos a tirar un príncipe, básicamente tendrá pandilla muy probablemente, entonces vamos a intentárselo un prey de tronco, conseguimos hacer el prey de tronco sin saber que tiene pandilla, por eso digo chavales es muy importante saber pues también que masos puede llevar el rival y madre mía empezamos con un prey de tronco, la verdad es que bastante bien que digamos y pues vamos a empezar tirando una bruja madre porque conseguiremos que ese caballero se convierta en puerquito y pues pues al menos vaya a la torre y al menos pues le de a lo mejor algún que otro besito a la torre pero no, no tiene pinta de que vaya a conseguirlo, entonces vamos a tirar esto por aquí y cuidado por si nos tira una pandilla, digo una pandilla, un eso vale, nos tira el esto, le hacemos el prey bastante bien y ahora mismo vamos a tirar pillos porque acaba de tirar el tronco no tiene nada para esto, no tiene princesa para dar splash y eso lo que va a hacer es que vamos a hacer muchísimo daño a la torre y todavía creo que no tiene para el tronco, si, si tiene pero mira todo el daño que hemos hecho en la torre, o sea es bastante increíble el daño que hemos conseguido y ahora con un lanzadardos más o menos podemos parar todo sin que recibamos un daño muy excesivo, entonces mira el lanzadardos como mata eso y todavía se queda un hilo de vida para que a lo mejor pues a la torre pues consiga, consiga darle un par de golpes, entonces como veis da un golpe a la torre y vale me tira el esto, lo tira en la parte de delante por eso lo tira un poquito, un poquito adelantado y lo que vamos a hacer ahora va a ser esperar porque probablemente vaya a tirar una princesa como vieron ahí, era un poquito obvio, no tengo el tronco para hacer otro pedic como antes que tirar a la pandilla aquí, bueno no, la tiro ahí, bastante interesante la verdad, vamos a tirarle esto por acá para seguir haciendo daño con una bola de fuego y eso y lo que vamos a hacer va a ser tirar una pandilla por esta parte, que la pandilla nos va a ayudar a parar ese caballero, un poquito a los duendes que van saliendo y bueno, ha hecho bastante daño, eso sí, hay que tener bastante cuidado porque se nos puede complicar un poquito las cosas y no nos vale la pena pues que se compliquen y como veis al menos ayudamos ahí a que haga algo de daño eso, la princesa en el medio pues nos está complicando muchísimo la vida, hay que tener mucho mucho cuidado entonces vamos a empezar con unos pillos por aquí y a lo mejor nos renta tirar alguna que otra bolita de fuego a la torre, la verdad es que no sería para nada mala idea las cosas son como son, entonces vamos a tirar esto por aquí, vamos a ver si nos da valor con una bola de fuego a alguna princesa o algo no nos da valor a una princesa pero igualmente vamos a tirar una bola de fuego a esto para matar a ese caballero y vamos a tirar un barril de duendes por aquí, cuidado porque el rival nos quiere ciclar cohetes y como veis un puerco llegó, madre mía que llegó el puerco, ni me di cuenta y eso pues nos va a ayudar muchísimo porque no va a tener tanto elixir para cohetes todo el rato y lo que va a intentar hacer el rival es tirarnos una princesa ahí seguramente lo que podemos hacer es tirar una bruja madre por aquí y ahora ciclar dos bolas de fuego junto con un barril de duendes quizás entonces vamos a intentar a ver si podemos tirar la bola de fuego por aquí mirad que lo convierte en puerco, lo convirtió en puerco mirad, lo convirtió en puerco y gracias a eso prácticamente hemos ganado porque el rival se rayó completamente, tiró esa bola de fuego al puerco porque dijo el puerco no va a ser la torre pues lo tiró, en esta partida pues no ha ido tampoco tan mal la bruja en este Lope la verdad es que me parece un mazo bastante interesante, bastante gracioso jugar y jugamos contra un mirro de Lope que al final pues él tenía la ventaja y mirad vamos a subir la bruja a nivel 10, igualmente está potenciada, la tenemos a nivel 13 pero para futuras temporadas que no te potenciada pues igualmente pues irá bastante bien vamos con el segundo mazo, vamos con este mazo de puercos con cazador y demás y es como, vamos a intentar hacer como un efecto de doble puercos tanto puercos como con la bruja como puercos que llevamos nosotros vamos a ver que tal se desenvuelve el mazo y vamos a empezar aquí con unos puerquitos vamos a tirar un espíritu sanador con ellos y a ver que es lo que nos trae el rival como veis ahí la curación pues ayuda bastante y hacemos muchísimo daño a la torre, la verdad es que está bien, creo que si no me equivoco él también lleva puercos, entonces vamos a empezar con una bruja madre por aquí y cuidado por si nos llega a tirar los puercos, no, tiene gigante noble vamos a tirar esto y vamos a intentar llevar unos gigante noble para el otro lado porque si no hará mucho daño y no nos vale la pena como veis nos lo llevamos para el otro lado, la bruja empieza a crear un par de puerquitos como veis la bruja está creando bastantes puercos y lo que vamos a hacer va a ser dividir, mira hay tres puercos por la parte de la derecha está el forzudo que los puercos están tanqueando y todavía consigue dar un golpe a la torre la verdad es que este mazo pinta bien, bastante interesante sobre todo el tema de los puercos y demás como veis va por ahora bastante bien y lo que vamos a hacer para defender esto es simplemente tirar un espíritu sanador por aquí y un barril de barbaros por acá y ya defenderemos todo pues prácticamente súper bien hemos hecho mucho daño a las dos torres como veis la bruja ha hecho un montón de daño y por ahora no ha ido para nada mal lo que viene siendo la bruja en las dos partidas pues ha hecho una función bastante buena sobre todo lo de crear esos puerquitos y demás y por ahora me ha gustado bastante vamos a llevarnos esto porque nos va a tirar el noble no, nos tira esto, la verdad es que bastante interesante igualmente con una bola de fuego pues adiós y nuestras dos tropas prácticamente van a sobrevivir porque el físico va para la izquierda, el otro va para la derecha y pues seguimos bastante bien ahora mismo la verdad lo único que hay que tener un poquito de cuidado porque no tenemos ninguna de las dos torres y pues eso podría ser un problema en muchas situaciones vamos a tirar unos puercos y vamos a tirar esto por aquí porque no va a tener para los dos lados y pues eso nos va a venir a nosotros súper súper bien entonces como veis hacemos bastante daño a la izquierda vamos a tirar un espíritu sanador para salvar al forzudo que tampoco es que hayamos salvado mucho la verdad pero bueno, vamos a empezar con una bruja madre de la parte de atrás y no sé si dividir puercos y tirar bola de fuego a los sapis de la izquierda vamos a hacer eso, vamos a tirar puercos y vamos a tirar bola de fuego a los sapis de esta parte y como veis los puercos van a hacer mucho daño van a dejar la torre a bola de fuego vale, dejan la torre a bola de fuego lo cual a nosotros nos viene súper súper bien lo único, cuidado porque es que no tenemos ahora mismo mucho para parar todo esto entonces vamos a tirar esto por aquí vamos a tirar una jaulita al forzudo vamos a ver si se lleva el fisherman al eso vale, bien, vale, vale, estamos bastante bien ahora mismo vamos a tirar una bola de fuego por aquí aunque a lo mejor no defendamos del todo bien pero necesitamos que consigue la torre porque todavía me di cuenta de que estaba a una bola de fuego vamos a tirar otros puerquitos por aquí vamos a intentar llevarnos este, este, vamos llega porquito, llega porquito vale, el porquito llega lo cual nos viene súper súper bien como veis ya el rival pues aunque hubiese tirado la torre daba igual porque la otra estaba a 300 y pues la partida ya estaba prácticamente decidida el mazo la verdad es que me ha gustado también contra un mazo que es muy meta como el noble ha ido bastante bien ha creado bastantes puercos y demás quizás al final tuve que utilizarla un poquitito más yo creo que hubiese sido pues prácticamente pues lo mejor entonces vamos a probar el último mazo es un mazo como de minero con mega caballero que trae pues la bruja, trae el dragón infernal los dondecillos un poco un poco un mazo como con duendes aquí no sé, un poquito raro vamos a probarlo a ver qué tal porque a lo mejor el efecto de ir un mega caballero detrás de una bruja ahí pues creando puerquitos y tal va a ir bastante bien entonces vamos a empezar y pues vamos a empezar con unas aulitas del forzudo en la parte del medio y pues ir viendo un poco lo que va tirando el rival vamos a tirar esta jaula y que juegue que juegue el rival que a ver que me tira vale tira ese ese dragón esos dragones y vamos a tirar por aquí esto y vamos a esperar un poquito y vale nos tira nos tira eso por allí y vamos a esperar vamos a tirar un minero para tanquear el el forzudo que eso nos puede ayudar muchísimo y vamos a esperar por si tiramos vale le iba a tirar predi de verdad le iba a tirar predi pero dije por si acaso no igualmente mirad el daño que están haciendo por ahí está llegando el dragón infernal por la izquierda hemos hecho ahora mismo mucho mucho daño estamos super guay en este momento y pues simplemente vamos a esperar un poco pero bueno la bruja los mazos que están jugando la verdad es que no he ido para nada mal a lo mejor contra este mazo sí que no es lo mejor porque lleva cosas aéreas y demás que puede matar cosas aéreas y crear puercos sí pero capaz capaz no sino no es lo mejor diría yo entonces vamos a tirar un tronco porque no queremos tirar ninguna de las otras cartas no nos vale la pena y lo que vamos a hacer va a ser un dragoncito infernal por aquí y cuidado por si nos tira el globo igualmente tenemos duendes tenemos la bola de fuego tenemos bastantes herramientas para conseguir parar eso lo que vamos a hacer va a ser tirar una bruja madre por aquí para que empiece a crear a matar a esos a esos dragones y así al menos crear pues algún que otro puerquito que vaya a la torre y como veis creamos esos puerquitos mira la bruja madre como empieza a crear puercos con los lava pops y ha creado un par de ellos la verdad y pues ahí está ayudando bastante está pegando al mega minion para matarlo y como veis la bruja madre pues no está funcionando para nada mal la verdad o sea en este tipo de partidas la verdad es que está yendo súper bien me está impresionando porque al principio venía con la idea de pues no es muy buena carta todo eso lo típico y a mi por ahora me está me está convenciendo bastante entonces vamos a tirar un tronco por aquí y pues vamos a empezar a crear otra vez porquitos con estos bárbaros como veis creamos un porquito por aquí creamos pues otro porquito por allí y otro puerco por allá y esos puercos van a ser pues prácticamente la torre vamos a tirar el dragoncito por ahí y vamos a esperar un poco a ver que es lo que tira el rival probablemente tira un mega minion entonces vamos a intentar tanquear por aquí y el globo creo que se va a desviar porque el dragón infernal va a ser un no no se va a desviar entonces vamos a tirar esto por aquí vamos a tirar esto por acá la bruja y vamos a tirar esto por acá para ver si podemos parar el globo aunque sea lo malo de la bruja es que no tiene mucho daño eso sí que es verdad vamos a tirar una jaula ahí para tanquear todo por lo menos la bruja fijaros que está creando puercos 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 y más puercos porque aún llega la torre fijaros todos los puercos que están llegando o sea están llegando bastantes nos consigue hacer la torre pero igualmente ya hemos hecho muchísimo daño y a lo mejor un mega caballero en el medio puede hacer que consigamos la torre muy fácilmente entonces vamos a esperar un poquito vamos a tirar una bruja madre por aquí y vamos a esperar un poquito a ver lo que hace el rival vale nos tira eso entonces vamos a tirar mega caballero en el medio vamos a esperar que el minero salte no sabía que tenía lápida la verdad muy interesante eso y eso ha hecho un poco que también pues no supiera lo que llevaba y demás y eso pues se complicaran un poquito las cosas entonces la bruja madre está yendo por allí lo cual nos viene súper bien y lo que vamos a hacer va a ser tirar esto por acá unos simples duendecillos y vamos a tirar otra vez la bruja madre por aquí para que empiece a crear pues sus puerquitos y vale vamos a tirar una ola del forzudo por acá vamos a tirar un dragón infernal por aquí y más o menos pues defenderemos bastante bien diría yo y vamos a tirar un mega knight delante de la bruja madre que como veis sigue creando puercos mirad es que justo tiró el mega knight en el timing perfecto lo cual nos vino súper bien vamos a tirar una lápida por aquí y ya no creo que el rival gane mirad todos los puercos que está creando o sea que en verdad tendrá poco daño pero es una locura que empieza a crear puercos 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 y a lo mejor no es una buena carta en mazos así un poquito random y eso pero en los tres mazos que he jugado sobre todo en el último acompañado de mega knight un mazo un poco defensivo con minero y demás a mí ha ido súper bien y yo venía con la idea de pues es mala carta no vale de nada pero las partidas que he jugado la verdad es que ha hecho una función súper buena ha creado muchísimos puercos ha estado como de manera un poco defensiva pues ayudando contra los avapops en otro mazo pues contra el love bait y eso y la verdad es que me ha gustado bastante la carta no sabría decirle si es buena o mala la verdad por lo que he visto ahora me parece pues una carta decente pero quizás a lo mejor necesite un poquito más de daño y demás pero la verdad es que no funcionó para nada mal no sé qué opináis ustedes sobre la nueva carta o sobre lo que habéis visto en el vídeo déjalo en los comentarios y pues eso hasta aquí ha llegado el vídeo dejar un like suscribiros todo lo que queráis y pues nos vemos en la próxima adiós chau